10 y 10 de la mañana, es momento de recibir a Álvaro Alcuri, nuestro psicólogo de cabecera, para su columna de salud. Y nos propone un tema que viene así, como anillo al dedo. En estos tiempos, eso que tanto escuchamos, mi candidato es mucho mejor que el tuyo, mi partido es mucho mejor que el tuyo, pero se puede extrapolar a muchas áreas de la vida. Y estoy viendo que vos nos pusiste acá, que esto se llama un mecanismo de proyección que nos impide ver la realidad. Me encantó. ¿De qué se trata? A ver cómo lo explicamos. Las expectativas son muy elevadas con esto que pusimos para vender el espacio. Cuando se produce el famoso debate este que hubo hace poquito, a mí lo que me llamaba la atención es que había muchísimas opiniones que eran absolutamente subjetivas, que vos te dabas cuenta, a mí me gusta todo lo que dice, todo lo que hace, cómo se peina o no se peina un candidato que tiene pelo, el otro si lo tiene, el color del traje, el color de la corbata. Obviamente, partiendo de la base de que mi candidato es más lindo, es más bueno, es mejor que el otro. Solo porque es mío. Y podríamos extrapolar esto a mis hijos, mi barrio, mi club de fútbol. Entonces, claro, veo más linda la camiseta de mi cuadro, mi hijo hace mejor los deberes que el otro niño, o mi barrio tiene los lugares más hermosos en comparación con cualquier otro barrio del mundo. ¿Se puede querer estar comprometido con algo y así ver que lo otro también puede estar bueno? Cuando esto se exacerba, obviamente no nos permite ver la realidad. Nosotros a esto le llamamos mecanismo de proyección. ¿Por qué proyección? Porque es como si pusiéramos una pantalla blanca, un telón blanco como el del cine, y proyectáramos una película sobre el telón. Cualquier cosa que esté detrás del telón, seguramente no la vamos a ver. Vemos solamente nuestra película proyectada en ese telón. Nosotros somos los que proyectamos la película. Nosotros los psicólogos le llamamos a esto mecanismo de proyección. Y decimos que es inevitable colocar contenidos nuestros sobre la realidad. Es prácticamente imposible ver una realidad color blanco telón, sin que le proyectemos nada a nuestro. La psicología gestáltica, mi corriente, habla de la proyección como un ingrediente básico para armar incluso la percepción. Lo que algunos investigadores de principios del siglo XX descubrieron y probaron era que sin ese monto proyectivo uno ni siquiera puede enfocar las cosas. Hasta esa época se creía que los niños no veían. ¿Por qué? Porque no veían. No, porque no podían hacer una interpretación de la realidad que les permitiera enfocar los ojos. Y, por ejemplo, ver una figura y un fondo y destacar la figura y decir, bueno, esto es una figura que está detrás, está delante de un fondo. A medida que fue pasando el siglo XX, quizás nos fuimos acostumbrando a que sabemos que todos ponemos algo nuestro en lo que percibimos. Que la percepción no es un acto automático de nuestros sentidos, sino que más bien es una intervención sobre la realidad, en donde a la realidad le ponemos tantas cosas nuestras, a veces, que no vemos la propia realidad. Entonces, un poco el secreto estaría en cuánto de lo nuestro le ponemos. Lo mío, ¿no me deja ser objetivo cuando proyecto entonces? Claro. Bueno, justamente está en la dosis de proyección. No es pensable una percepción de la realidad sin ningún contenido mío puesto allí. No se puede decir, bueno, yo voy a ir a ver un partido de fútbol de repente y no voy a tomar partido por nadie. O yo voy a ver a mi hijo completamente de una manera objetiva y va a ser igual la percepción de lo que hace respecto de los otros niños de la escuela. Es lógico que uno ponga contenidos propios en lo que percibe. Lo podemos entender. El tema es cuánto. Claro, pero digo, yo no me tengo que sentir mal si digo que mi hija desarrolla un deporte donde no es buena o donde hay niños que son mejores. Dijo Lorena, es divina. Y chau. Esa es mi concepción de todo lo mío. Claro. Ese es el mecanismo de proyección, diría, en una dosis razonable. Ahora, si te pasás un poco de rosca y te vas a la escuela a pelearte porque vos decís, la están estafando a mi hija porque no le ponen la mejor nota de la clase y porque no es la banderada y por qué pusieron a otra, de repente te estás pasando de rosca con tus proyecciones positivas puestas sobre tu hija. ¿Cómo nos damos cuenta de que capaz que estamos haciendo una proyección exagerada de una de nuestras preferencias, digamos? Cuando lo sacás del capullo. Debe ser de las cosas más difíciles, sobre todo con las personas queridas. Ahora, cuanto más desequilibrados estamos, pasa un fenómeno que todos los demás a veces lo perciben menos la persona que lo hace, que es pasar del amor al odio rápidamente. Le ponemos nuestros mejores contenidos, nuestros mejores ropajes al otro o a una situación o a una institución y de repente eso me frustra, esa realidad me frustra y paso de ponerle los mejores ropajes a ponerle unos ropajes horribles. Entonces pasamos del amor al odio. Esta escuela era la más linda hasta que no nombraron abanderado a mi hijo o abanderada a mi hija y ahora es la peor del mundo. Bueno, todo ese monto proyectivo podríamos decir que ya es exagerado. ¿Y qué consecuencias tiene para el individuo este tipo de conducta? Depende de la... Por supuesto que depende de la magnitud de la proyección. Podemos vivir en un mundo alienado, en un mundo irreal, en un mundo loco, podríamos decir, si estas proyecciones están muy, muy distantes de una realidad objetiva. Así como tampoco es pensable una percepción de la realidad absolutamente sin nada afectivo nuestro puesto allí. Hay veces que algunas personas creen que esto es posible y se refieren a la realidad como si pudieran ser una especie de observadores de la realidad casi asépticos en donde no pongo nada mío, nada afectivo, ningún color allí. Eso tampoco es posible. Entonces, la respuesta, como suele pasar, está por el medio. ¿Y este tipo de proyecciones es más frecuente ahora o se ve más ahora que antes? Porque desde Proyección me hacía un apunte y era algo que yo estaba pensando cuando pusiste el ejemplo de la escuela, ¿no? De esta escuela es lo máximo hasta que mi hijo no es abanderado o lo que sea. las agresiones a maestras, por ejemplo, que lamentablemente dos por tres tenemos que informar. Sí, yo diría que hay una especie de cambio cultural en donde la proyección o la subjetividad, el sentimiento personal está como más alentado. Ahora que ocurría este debate político en las redes, había mucho contenido en las redes sobre qué opinaba cada uno. Me gusta la corbata, me gusta el escenario, las luces, como qué dice cada candidato. Hay como una mayor atención en esta subjetividad, en esta cuestión proyectiva, porque sabemos, además, desde estudios de mercado, ventas, publicidad, que es en base a esta subjetividad que se deciden la mayor cantidad de las ventas. Entonces, teniendo en claro estas proyecciones de felicidad, de satisfacción, uno puede vender desde desodorantes hasta zapatos pasando por candidatos a la presidencia. Esto es una cosa que hace tiempo, saben, los especialistas en marketing, en publicidad y en medios de comunicación. O sea, al prestarle mucha atención a esta subjetividad, probablemente, estemos exacerbando la atención que le prestamos a la subjetividad. y entonces, ya me importa un poco menos la percepción objetiva de la realidad. Estamos dándole tanta bolilla a esto que quizás nos estamos pasando un poquito de rosca, yo diría. Muy bien. Álvaro, quedó más que explicado el concepto y quedamos ahí, ¿no? Hay una responsabilidad de quienes comunicamos también en esto. Está muy bien. Gracias por habernos acompañado. Por favor, a ustedes. La columna de Álvaro Alcuri, como nos tiene habituado, que nos deja pensando por allí. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta venimos para el cierre musical.